Licenciada María Juana, tengo una noticia para usted y todo el público. Ay, compañera, qué gusto, compañera, Yalín Grimaldo, aquí con las notas frescas, los virrachos, la mejor, donde nos enteramos de los chismes y de todo lo que está en tendencia de la red, pero nada más aquí primero, primero que nada, compañera. Oiga, ¿usted ya sabe quién se injertó cabello? Ay, pues sí, hace poquito se puso cabello Edwin Luna. Por ejemplo, Edwin Luna, pero tenemos uno nuevo. ¿Uno quién? En el club de los injertados de cabello. Poncho de Nígris aparece con cabello nuevo y la verdad es que, para ser bien sincera, se ve muy guapo, aunque la gente de las redes sociales no piensa lo mismo, no todos, ¿verdad? Ay, es que la raza es canija y la gente aquí de Monterrey somos, no tenemos filtro, compañero. Yo le yo conozco a Poncho desde que estaba así chiquitito y siempre ha sido guapo. Claro. Obviamente se está cuidando y el tiempo no se hace esperar sin plantar cabello. Mire, yo le vi las fotos. La raza le dice que si se parece, se va a ser en Yatra. Cántate la de ojos marrones. Ay, es que los gay les traen cotorreo. Él lo disfruta, créeme. Vea, Poncho, mira, se le resbala como a mí la mantequilla cuando hablas más de mis tigres. No hay problema. Aparte, se ve con las barbitas, se parece también a Maluma. De repente, ¿qué le decían? Otra cosa, otro apodo. Fíjese que le estaban diciendo que Johnny Bravo. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Por allá, se fue por allá. Ay, no. A través de Instagram dio a conocer, pues, esta noticia, ¿no? Del proceso que ha llevado. Sin embargo, repito, hay muchos comentarios, pues, ya saben, ¿no? De la onda de Poncho de Negris, muy de carrilla. Y la neta es que él las está aguantando porque de repente les contesta. Pero bueno, a mí, en lo personal, se me hace guapísimo, licenciada. Se ve guapísimo, Poncho, como amanezcas y Marcelita. O sea, también están guapísimos los dos. Exitosos. Y los que le dicen cosas. ¿Sabes qué es, compañera? ¿Qué, qué, qué, licenciada? Envidia. Envidia de la abuela. Usted no importa que lo envíen o mal, pero que hablen. Muy bien. Fíjale que le pase el contacto para su esposo, licenciada. Ah, pásame el esposo para mi señor esposo, para ver si... No, el esposo, no el contacto. Pásame el contacto. Digo, ya me acostumbré a verlo así. Ya me acostumbré igual. Y hay gente, la muda al que le acomoda, ¿verdad? A mí, Marcela, pásame a... No, no es cierto. No, la verdad es que, bueno, pues, hay distintos comentarios. En serio, sin embargo, las redes sociales son crueles. Ay, son crueles. Son crueles. Son crueles. Son crueles. Pero está bien, los arreglitos, licenciada. Se ve, hágase todo lo que pueda, mientras usted tenga y pueda. Y la queso. Y la queso. Y la queso. Y para más chismes e información, y info chismes. Info chismes, info, info chismes, info chismes de toda la gente que está en tendencia, porque Poncho siempre ha estado en tendencia. Y siempre va a dar de qué hablar a través de las redes sociales. Saludos, compañeros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, 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 no